Queso mozarella casero. No compres más queso mozarella, hazlo en casa. Esta receta es muy fácil y rápida de hacer. Voy a comenzar agregando un litro de leche en la licuadora. Puedes utilizar la leche de tu preferencia, pero debe de ser leche entera. Vamos a añadir una taza de maicena o mejor conocida como fécula de maíz. Ahora voy a tapar y licuar todo muy bien durante un minuto. Amigos, este queso mozarella casero es súper fácil de hacer y queda muy delicioso. Estoy seguro que a todos en casa les encantará el resultado. Cuando esté bien licuado, retiraré el vaso de la licuadora y verteré la mezcla en una olla a fuego medio bajo. Y mezclaré bien hasta que la leche esté tibia. Agregamos media cucharada de sal y mezclamos bien. Añadimos 200 gramos de mantequilla, aunque también puede ser margarina, pero la mantequilla es mejor. Dime desde dónde nos miras para así enviarte un saludo especial en un próximo video. A continuación agregaré 200 gramos de queso mozarella en loncha. Aunque pienses que es absurdo agregar mozarella a un queso que estamos haciendo de mozarella. Es necesario ya que estas lonchas de queso le darán una mejor terminación. Y voy a mezclar bien hasta llegar al punto. Amigos, les recomiendo hacer este queso mozarella casero porque vamos a gastar 200 gramos de queso mozarella, pero el resultado será 2 kilos y medio de queso. Este es el punto que andamos buscando. Que se espese, pero que no se pegue a la sartén. En un recipiente voy a agregar toda la mezcla y a esparcir muy bien para que nos quede uniforme. Si has llegado hasta aquí viendo el video de hoy, eso significa que te está gustando mucho. Si es así, déjame la siguiente frase. Me encanta el queso mozarella para así enviarte un saludo especial. Ahora llevaré el recipiente a la nevera por 3 horas, pero si puedes dejarlo por más tiempo es mucho mejor así la mozarella queda más compacta. Y ya nuestro queso mozarella está listo. Hemos realizado 2 kilos y medio de mozarella. Esta es una receta rápida y fácil de hacer. Me gustaría que califiques esta receta del 1 al 10 y me digas si te ha gustado el resultado. El saludo de hoy es para... Lucy González, Leida Cruz Reyes, Maribel González y Ana Rosa Hernández. Gracias por ver y disfrutar nuestras recetas. Gracias por ver el video.